¡Suscríbete al canal! En el evento de Flyers en el Parque Metropolitano en León, Guanajuato Me encuentro con Arturo Arturo nos va a dar una explicación ¿Qué es todo esto? Primeramente soy Arturo Tejada Presidente de la Asociación Mexicana del Automóvil Antiguo En el Estado de Guanajuato Y orgullosamente les presenté un automóvil Es un Ferrari 1978 Con características que mucha gente se acuerda Que fue un coche que salió mucho en la televisión Porque era el del Magno Y esta noche lo vamos a presentar Ante los amigos, ante la familia Y ante todos Se llama un destape Este coche fue traído de Estados Unidos Para poderlo disfrutar en esta ciudad Arturo, una pregunta ¿Cómo clasifican ustedes O qué requerimientos se deben de tener Para que sea un carro clásico? Mira, hay algo muy peculiar Primero tiene que pasar más de 35 años Segundo, el coche debe ser de una generación especial ¿Qué es esto? Pues clásico es muy difícil Que vaya a ser un Dodge, cuatro puertas De una cantidad extremadamente que hubo Pero puede ser que si pasan 100 años Puede llegar a ser clásico Pero si tú tienes un coche que es convertible O un coupé de dos puertas O un coche que nomás hicieron 50 en el mundo Tardo o temprano en un momento dado Va a ser un coche clásico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!